En este caso estamos con Raúl y Maximiliano, quería que nos cuenten de qué lado son, qué modelos de auto han traído para exponer acá en el Hot Rod. Hola, bueno, yo ando en este Chevrolet 29, con un motor V8 de Impala, y somos de General Rodríguez. ¿Han venido en anteriores oportunidades? Sí, sí, somos desde las primeras, creo que desde el segundo estoy viniendo ya, o sea que 8 años seguidos. Y en tu caso, ¿cómo surgió el amor por los fierros? Y más que nada por el amigo acá, que lo conozco de chiquito, y bueno, nada, por seguirlo a él. Ese auto también lo armó él, con el mismo que le armó este auto, y bueno, es todo seguir un poco todo esto. ¿Y en tu caso viene de familia o viene particularmente por vos? No, viene por mí, porque desde chico con mi amigo corríamos en auto, yo era acompañante de él, y bueno, él tiene taller mecánico y se dedicó a esto, y bueno, siempre tuvimos locura por los autos, más vale. Pero bueno, tuve la suerte de poder armar este autito de a poco, y hoy que tengo 57 años, de poder disfrutarlo y salí con mis hijos, con mis sobrinos, venimos todos a disfrutar acá. Eso me comentaban anteriores personas, que es algo muy familiar. Sí, sí, gracias a Dios, sí, el lugar acá es tranquilo, todo familiar, te conocés con todo, ya año a año vas viniendo, y te vas saludando con uno, con otro, con el chico que vende las tazas, con el que vende las remeras, y bueno, este año venimos también con esta camioneta, que mi hijo tiene el emprendimiento y vende cerveza. Y bueno, entonces, ya este año ya venimos con un agregado más, pero todos los años venimos a cumplir con Ariel. ¿A vos también te pasó lo mismo, que fuiste haciendo amigos, conociendo gente? Sí, yo hace ya, este es el tercer o cuarto año creo que vengo, y sí, es muy lindo, la verdad que es muy lindo ambiente, muy lindo para venir entre amigos y pasarla bien. Pero y nada más importante que apoyar en este evento que ya hace 10 años, del Hot Rod. Sí, 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 ya te digo, creo que del segundo que estamos viniendo, y año a año siempre te vas encontrando con personas nuevas, vas haciendo amistades, y bueno, y es lindo, lindo venir, todos los años esperamos este encuentro. Es verdad, esperamos este encuentro, creo que no vamos a ningún otro, fuimos uno el otro día, pero esperamos este, este se espera. Este sábado, domingo nos quedamos, dormimos acá, comemos. Hace dos semanas atrás, pero bueno, acá estamos, firme. Bueno, qué lindo que sean de otro lado y que sin embargo estén apoyando igual, y bueno, esperamos que sigan viniendo. Y ella más que nada es un amigo, siempre estamos en contacto por el Facebook, por el mensaje, lo que sea, y siempre ha ido a otros encuentros que han hecho en Rodríguez, la cromada que es de General Rodríguez, hizo un encuentro también, y tuvo Ariel presente con toda su gente, y bueno, y así pasa, de encuentro a encuentro nos vamos yendo. Cuando se puede, cuando no se puede, bueno, lo miramos por TV. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes por la nota.